Mis queridos párvulos, ¿cómo están? Pues el día de hoy vamos a hablar de un vehículo muy querido por el mercado mexicano. Un vehículo de grandes prestaciones, un sedán muy espacioso y que me parece a mí es uno de los sedanes reyes en su segmento. ¿Por qué reyes? Por las prestaciones, por la grandeza, por todo el tamaño, por toda la tecnología que ofrece Volkswagen en este vehículo. Efectivamente estamos hablando de GLI. ¡Acompáñenme a verlo! GLI es un vehículo con muy buenas prestaciones. Este de aquí es justamente uno de los vehículos que Volkswagen ha generado y ha generado como gran consentido de todos los mexicanos. Recuerden, este ya es la séptima generación. Siete generaciones siendo uno de los vehículos de mejor agrado para el mercado mexicano. ¿Y por qué? Vamos a verlo. GLI justamente es un vehículo que tiene ese gran luxury injection, es decir, un gran lujo de inyección. Así es, todos los vehículos hacia los 70, si ustedes recordarán, eran vehículos de carburador y GTI como principio de GTI como principio de GLI es el primero que tiene ya una inyección directa. Después llegó, por supuesto, Jetta. Que a propósito, Jetta es muy interesante. En México la gente tiene muy presente el nombre de Jetta, pero ¿de dónde proviene? Bueno, Volkswagen ha tenido a lo largo de mucho tiempo muchísimos nombres que provienen de fenómenos meteorológicos, específicamente de aire. Así Passat, así Ciroco en Europa y por supuesto Jetta no podía quedar atrás. Jet Streaming. Eso es lo que significa Jetta. Estos vientos polares de gran fuerza y así es como llega ese nombre hasta este vehículo. Este vehículo que por supuesto se conoce con ese nombre en varias partes del mundo, pero en algunas otras se ha tenido que cambiar. Incluso en México en su primera generación se llamó Atlantic y no Jetta. Jetta es hasta la segunda generación. Así pasó segunda, tercera, cuarta generación y en la cuarta generación justamente empezó a ser ese Jetta que todo mundo tenía uno en la cabeza. Cuando se presenta GLI por fin, se presenta con un gran motor que lo hace más sofisticado. Así es la historia de este vehículo hasta llegar a esta, esta que es la séptima generación. Esta generación ya se considera uno de los mejores GLIs porque ya es en la plataforma MQV del grupo Volkswagen. Esta plataforma que comparte con GTI por supuesto, que se comparte con algunos crossovers e incluso que se comparte con vehículos Audi. Solo la plataforma, no todo el vehículo como tal. Bien, esta plataforma es muy segura y es capaz de albergar en excelente espacio a cinco conductores. Este vehículo por supuesto ya tiene tres volúmenes como fue desde el principio, desde que era Atlantic. El volumen del motor, por supuesto, el volumen del habitáculo y el volumen del baúl, de lo que nosotros llamamos cajuela. Al ser tres volúmenes, este vehículo se comportaba distinto. Pero este particularmente GLI desde 2019 en su séptima generación ya es un vehículo que al ser la plataforma MQV tiene mucho mejores prestaciones. Adentro, ¿qué tenemos? Un motor 2.0 litros turbo de 230 caballos de fuerza y 250 libras-pie de torque, que en un momento vamos a ver cómo se comporta. Por el momento vamos a checar justamente todo el exterior. A mí me parece que el capó está muy bien esculpido. Tres líneas, línea central, dos líneas y luego las laterales. Y estas líneas justamente van a enmarcar en la parte baja todo lo que es la parrilla con la línea roja, muy característica de GLI. Y por supuesto, el logo de GLI. Después tenemos una fascia muy amplia, por supuesto con su parrilla hexagonal y el espacio en la misma fascia en negro piano black. Y por cierto, para el facelift de esta generación, pero en el GLI 2021, ya presenta faros full LED en esta parte de aquí. Para este 2019 aún no lo ponía. Si nosotros avanzamos justamente, vamos a ver todo un costado. Pero un costado que a mí me parece que se esculpió muy bien. Nosotros vemos justamente la placa de GLI y de esa placa de GLI desplanta la línea de la portezuela. Y luego bajamos para ver los captadores de luz. Un captador de luz que en lo personal me parece muy bonito. Pues no se ve una puerta totalmente plana, sino una puerta bien esculpida con sus tres volúmenes. Desde la cintura hasta el captador de luz. Por supuesto, este vehículo no podía dejar de tener rines de 18 pulgadas con inserto en negro y un cáliper rojo. Y lo hacen ver con mucha presencia a este GLI. Si nosotros seguimos la vista, podemos avanzar hacia las caderas. Vaya las caderas de este vehículo. Una cadera que nos hace llegar hasta la parte trasera y en esta parte trasera se incorpora la calavera. Una calavera que tiene una especie de boomerang. A mí en lo personal me gusta mucho. Y esta calavera en forma así como de boomerang, creo que ha marcado mucha tendencia en el mercado de los edanes. Así llegamos a la parte trasera. Ya en la parte trasera justamente, este pequeño deflector de aire que le da la sensación de una cola de pato a GLI, a mí en lo personal me parece muy elegante. Si nosotros vemos el volumen completo de la cajuela, podemos ver por supuesto una cajuela muy bien esculpida, sus calaveras que ya mencionaba hace un momento, con sus faros de reversa, por supuesto intermitentes, frenos y logramos bajar hasta la parte del baúl. Por cierto, en el baúl encontramos una cajuela de muy, muy buen espacio. Ahí sí caben dos asesores menas completitos. ¡Vaya cajuela! En la parte del parachoque o fascia trasera vamos a encontrar por supuesto los sensores de reversa y este deflector de aire que enmarca por supuesto los dos tubos cromados de nuestro escape. Ahí tenemos esta parte trasera que realmente llama la atención en GLI. ¿Y qué me dicen del interior? Vamos a ver este interior. Ya estamos en el interior de este GLI. Aquí es en donde GLI hace toda la magia. Y realmente hace la magia porque se siente de muy buena calidad. El tablero es acoginado por supuesto. La parte de arriba de la pechera de la puerta acoginada. Las coderas acoginadas. Y una serie de gadgets muy interesantes. Vamos a ver uno por uno. Uno. A diferencia de cualquier otro Jetta GLI ya tiene el Virtual Copy. Este Virtual Copy que nosotros podemos cambiar aquí en el View. todas sus formas y podemos ver por supuesto los cronómetros, podemos ver los sistemas de arranque y todos los indicadores del vehículo. O podemos ver el sistema tradicional de agujas a través del Virtual Copy. Volante forrado en pie, por supuesto, con el pespunte en rojo. En la palanca de velocidades también tenemos que ya es, viene marcada que es una DSG. La transición, por supuesto, es decir, la de doble clutch. ¿Se acuerdan? Aquella que salió en Porsche como PDK y que después Grupo Volkswagen la pasó a sus vehículos de Volkswagen y de Seat. Efectivamente, esa misma, la DSG. Bueno, pues aquí está presente en GLI. Y por supuesto, el pomo de la palanca en aluminio con acabado en piel y su pespunte en rojo. Por lo que se refiere a el influente de tenimiento, está a cargo de este estéreo de 8 pulgadas, esta pantalla de 8 pulgadas touch screen que viene con Beats Audio. Y que, fíjense que yo he visto que hay dos tendencias aquí en el Beats Audio. Quien dice que realmente suena muy bien, porque son 8 bocinas y un subwoofer. Y quien dice que Beats Audio, ahí no hace la diferencia total. A mí me parece que en tanto al punch, sí es muy bueno. En cuanto a la fidelidad, es en donde nos queda de ver un poco Beats Audio. Por lo que se refiere a la pantalla, por supuesto, es touch screen y tiene conectabilidad de teléfonos. Podemos conectar dos teléfonos o podemos hacer a través de cable, aquí está la entrada USB, a través de cable que se reproduzca todo lo que está aquí. Ya que si nosotros nos vamos a la aplicación, por supuesto tenemos Android Auto y Apple CarPlay, así como Mirror Link. Entonces, podemos reproducir todo lo que está en nuestro teléfono en la pantalla de este GLI. Por cierto, ya para GLI 2022 que se hizo el Fesley, ya esa pantalla, ya se puede reproducir todo lo que está en tu teléfono de manera inalámbrica. En este 19 y también el 2020 todavía es a través de cable. Bueno, podemos entrar al estéreo, podemos ver en nuestros dispositivos media que tenemos y nos marca la USB, por supuesto, tarjeta SD a través de Bluetooth y por supuesto CD. Un CD que está aquí en la parte de la guantera todavía con su SD. Se resiste a morir en grupo Volkswagen el CD. Podemos mantener los comandos de voz que los aplicamos de aquí desde la pantalla o desde el volante que ya está aquí marcado. Podemos entrar al sonido y por supuesto al auto. En el auto, qué cantidad de ajustes y esto sí me gusta. Fíjense, podemos checar cómo están nuestros neumáticos, las luces, que también están las luces. Sí tienen mucha intensidad, poca intensidad para que se queden prendidos, para que se desactiven. Cuando nosotros nos bajamos o no subimos al vehículo, por supuesto, la asistencia de conducción para poder estacionar el vehículo, ya que tiene autoasistencia de estacionamiento. Por supuesto, apertura, cierre de ventanas, así como de puertas con un solo toque. Recuerden que es Kiles, es decir, igual que otros vehículos que hemos puesto, ya aquí en el canal, que con un solo dedo podemos abrir y cerrar el vehículo. Así también podemos jugar con el cuadro de instrumentos. Y algo muy interesante para GLI, por supuesto, que es el interior. Aquí, aquí, en la pechera de la puerta. Y por supuesto, el clúster de instrumentos que podemos hacer cambiar a través de aquí la iluminación en diferentes tonalidades. Amarillo, verde, azul, naranja, rojo, blanco. Entonces, eso es lo que tiene nuestro GLI. Y, por último, este espacio en la consola central que es muy bueno y que podemos tener dos posiciones, bajo o abrir y ya es más alta nuestra cordera, de acuerdo a nuestras necesidades. Así también, dos portavasos. En las puertas dos portavasos. No podía faltar nuestro cafecito del día que caben, por supuesto, uno, dos y en las puertas otros dos. Ya son cuatro espacios para que huela, pero para el café y en la parte de aquí podemos guardar algunas cosas. Pero, ¿qué pasa con GLI en la parte trasera? Que es donde mucha gente se queda con esa duda. Si realmente es bueno, es un buen espacio, pues, acompañen a verlo. Pues ya estamos aquí en la parte trasera de GLI. La verdad es que es un espacio que sorprende. Este vehículo, perdón, este asiento delantero está ya en la posición de manejo. Recuerden que les he comentado, yo mido 1.80, 1.82 más o menos. Y pese a que ya ese espacio está recorriendo atrás, aquí tenemos suficiente espacio para rodillas. Muy buen espacio en cabeza, buen espacio en hombros, por supuesto. Tres pasajeros aquí sí entran sin ningún problema, tres adultos. El túnel de transmisión es muy amplio. Eso es lo que sí, tengo la duda de que ahí sí sea cómodo ya con tres pasajeros. Con dos me queda claro que muy bien. Pero atrás, ahí sí nos quedó de ver GLI. Porque ninguna de las partes que tocamos en las portezuelas son acoginadas. Todo es plásticos duros. Eso sí, en cuanto al aire acondicionado, mucha gente busca los vents en la parte de atrás. Y no, es que los vents los trae abajo, abajo de los asientos. Y entonces, sí tenemos ese aire acondicionado en la parte trasera. Pero está difuminado por la parte de abajo del alfomado. Ahí es donde están los vents de salida del aire acondicionado. También tenemos luces incandescentes de lectura aquí atrás. Y, por supuesto, este espacio para las manijas. Y para poder colgar aquí un gancho y poder llevarlo. Entonces, bien aquí, sin ningún tema en la parte de atrás. Dos adultos en total confort. Dos adultos, un niño tal vez. Y tres niños sin mayor problema en GLI. Y bien, párbaros, pues ya aquí es justamente en donde se siente GLI. ¿Por qué? Porque al final de la jornada GLI está pensado para ser, por supuesto, un sedán, sí, deportivo, sí, de muy buenas prestaciones. Pero, ojo, no un sedán de lujo, sino un sedán con excelentes prestaciones. El motor tiene modos de manejo. Nosotros apuntamos aquí en la consola el modo de manejo. Y, por supuesto, nos aparece la forma de estos modos de manejo. Individual, normal, eco o sport. Si nosotros lo ponemos en sport, incluso, no sé si el micrófono haga justicia del sonido. El sonido del motor cambia en automático. Nosotros aceleramos un poco el vehículo. Y se oye el sonido del motor. Ese sonido es sonido falso, por supuesto. Cuando nosotros ponemos el modo sport, efectivamente, es mucho más dura la suspensión. La dirección hace las más veces. Y si yo acelero un poco más, se siente ahí. Ahí se siente, por supuesto, el despegue del motor. Jala muy bien. Y, literalmente, incluso, pierde el agarre, las llantas. Porque es tanta la fuerza que tiene, que se escucha. Y hace los cambios. Ojo, cuando nosotros pasamos a modo sport, el vehículo, lo que sí debemos de tener muy claro, es que el consumo se nos va al suelo. No vean. Una cosa u otra. No se puede todo en esta vida. Si nosotros lo mandamos a eco, el motor deja de sonar así. Y, por supuesto, de verdad se vuelve mucho más económico el motor. ¿A qué se debe? Bueno, se debe que, por supuesto, corta las revoluciones mucho más rápido. Nos hace los cambios más rápidos. Ahí, por ejemplo, nosotros ya vamos en segunda. Ahí nos va marcando los cortes. Nuestra computadora. Y, al marcar los cortes, nos dice que acaba de cambiar de primera a segunda. Y, en ese cambio de primera a segunda, por supuesto, es el corte mucho más rápido. Al hacer más rápido, recuerden que, a menor revoluciones, menos consumo de combustible. Ese es el punto. Vamos a ver en un arranque tranquilo. Ahí arrancamos. Ya me hizo el cambio a segunda. Ya me hizo el cambio a tercera. Nos está haciendo a las 2100, 2200 revoluciones. Ya hizo el cambio a cuarta. Vamos a 60 kilómetros por hora. Sin embargo, si nosotros modificamos a Sport, ahí mismo, ya se bajó a tercera. Y si nosotros avanzamos con todo, ya se fue a 102 kilómetros por hora. Es decir, sí es notorio el cambio. Y, por supuesto, los paddle shifts que aquí están. Y nos permite hacer los cambios. Es decir, sí tiene una respuesta de muy buen nivel GLI. Es un vehículo bien pensado. Sí es un vehículo que nos permite manejar con soltura. Sí que nos permite curvear también. Pero, por supuesto, no es un auto premium. Quien esté pensando en GLI como un vehículo premium, creo que sí tiene equivocado ahí el concepto. Tenemos que aterrizar que esto, esto es un auto de muy buena gama de Volkswagen, ya tirando a la gama alta, por supuesto. Que se maneja bien, que se distribuyan bien los pesos, que curvea bien, que jala muy bien el motor. Y digo jala, insisto en la palabra jalar, porque literalmente jala. Es una tracción delantera, no se nos olvide. No es un vehículo que empuje en términos de una tracción trasera. Esto es un vehículo con delantera. Y al ser la tracción delantera, por supuesto, nos va jalando. Jala muy bien, sí, sí jala muy bien. Pero, insisto, no es un vehículo premium. Es un vehículo deportivo, sedán con muy buenas prestaciones. Y yo creo que es una excelente opción si lo que estás pensando es justamente en ese sedán. Además, un sedán de medio millón de pesos. Ya estamos hablando de un sedán que, por supuesto, no es barato. Y hablar de $25,000, $26,000 dólares por un vehículo de estos, ya no estamos hablando de un precio contenido. ¿Lo vale? Sí, creo que peso sobre peso pagado, sí los vale. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Un sedán de gran lujo y con gran deportiva. Este vehículo está a la venta aquí en Volkswagen Escapotzalco, ya sabes, en realidad del auto. Y le agradecemos a nuestros amigos de Escapotzalco por habernos prestado este vehículo para hacer este review. Y cualquier cosa, aquí te dejo todas mis redes sociales y ahí nos vemos. ¡Suscríbete al canal!